Bueno mis amigos y mis amigas, estamos aquí directamente desde acá, desde donde se apareció la Virgen, desde la ciudad de Pasey, Nueva Jersey. Pues aquí estoy con el amigo, el pájaro, pues aquí va a invitarlos, le voy a pasar la cámara a él para que hable ahí en todos ustedes. Respecto al público, invitamos a toda la comunidad de Pasey, en todas las apareció la Santa Virgencita de Guadalupe. Los esperamos con todo corazón y encadecidamente, año con año, hemos aquí celebrado la Santa Fiestecita de nuestra Madrecita. Y invitamos a todos, compañeros mexicanos y no mexicanos y todos creyentes, los esperamos el día 11 para amanecer el 12 de Dios quiere y nos presta vida. Y un saludo para todo Pasey, compañeros mexicanos y no mexicanos. Los invitamos de todo corazón, que ya arreglamos de poquito a poquito, que la gente ha cooperado con un granito de arena y aquí estamos con todo corazón invitando, como acabo de decir, invitando a todos los compañeros. Y esperamos que nos acompañe en ese día del 11 para amanecer el 12. Los esperamos de todo corazón y encadecidamente los esperamos para darle las manetas a nuestra Madrecita. Y como acabo de decir, un saludo para todo Pasey y todo ser humano que estamos aquí en Pasey, New Jersey. Gracias. Y aquí otro compañero que le dé unas palabras para todo el mundo. Se les invita a todos los paisanos y a todos los compañeros de Pasey y a todo el mundo que los invitamos el 11 de diciembre a las 6 de la tarde comenzará el evento de la Virgen de Guadalupe acá en Pasey, New Jersey. Todos están invitados para el día 11. Estaremos dando las mañanitas, estarán las mañanitas a las 12 de la noche. Así es que están invitados para que también se vengan a tomar un café calientito. Ya que los paisanos no cooperan, por lo menos nosotros nos vamos a darles un café a todo el mundo que está invitado acá en nuestra esquina de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias a todos los de la Galarza también, que ojalá y Dios quiera y la pasen bien allá el 11 de diciembre y el 12 de diciembre. Adiós. Bueno, pues aquí amigos, ya saben, pues aquí entrevisté aquí a unos amigos de aquí de Pasey. Aquí son encargados de la Virgen de Guadalupe, pues aquí de donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Pues miren, pues estoy aquí, miren aquí donde se apareció, aquí ya todo esto ya arreglaron. Miren acá, ya han arreglado aquí todo esto, así como ven, miren, acá todo esto ya arreglaron todo esto de la Comité de aquí de la Virgen de Guadalupe. Miren todo esto como ven, ya está todo esto, ya está arregladito. Bueno, pues yo no estuve aquí, pero pues bueno, aquí pongo mi granito de arena para todos ustedes, para invitarlos, de que todos ustedes aquí participen para este sábado. Este sábado, que participen, este 11 de diciembre, que aquí se va a llevar a cabo la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la patrona de todos ustedes, así como ven, miren mis amigos y mis amigas. Pues aquí estamos y aquí está mi amigo también, aquí está otro, que a ver qué dice sobre la Virgen de Guadalupe. Pues aquí vamos a pasar un viernes en la noche para amanecer sábado, aquí los esperamos. Pues bueno, pues aquí ya saben, aquí pues aquí ando recorriendo, aquí como les digo, aquí el espacio de donde va a ser, donde va a ser la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, la imperatriz de América. Pues aquí como les digo, pues miren mis amigos, pues aquí estamos aquí haciendo este video, desde acá, desde la ciudad de Paseo y Nueva Jersey, se les invita a todos, se les invita a todos, a toda la comunidad hispana y que es creyente católica, pues se les invita a todos para que ya saben que participen este sábado, este sábado que participen aquí en la celebración de la Virgen de Guadalupe. Ya saben mis amigos, pues están muy invitados, todos los que están cerca de aquí de Paseo y si no estás cerca, de todo modo, si quieres venir a acompañarnos para celebrar la fiesta de la patrona de la Virgen de Guadalupe, pues ya sabes, estás invitado para este sábado, yo creo que esto de como de las 4 en adelante, se comienza aquí a participar, a arreglar las cosas, para tú si quieres donar algo, algo que quieras poner algo de tu parte, para que aquí como va a haber gente y todo esto, pues para estar celebrando y convivir con toda la gente, con toda la comunidad de aquí de Paseo y de todo el mundo. Ya saben mis amigos, pues están invitados todos ustedes y pues ahí estamos ahí, ya saben mis amigos, los invito a todos. Aquí su amigo el ranchero de Nueva York, los está invitando aquí, ya saben, y el comité de la Virgen de Guadalupe. Pues ok mis amigos, y ya saben, están súper invitados. Este sábado los esperamos aquí con los brazos abiertos para celebrar y adorar la patrona de México, la Virgen de Guadalupe y la Emperatriz de América. Pues ya saben mis amigos, y estamos ahí al 100 para todos ustedes, cuídense mucho. Y ya saben, y también saludos para todos los que nos ven en las redes sociales, en YouTube y en Facebook y en TikTok. Pues ya saben mis amigos, síganme con mis videos y mi canal, pues ya saben mis amigos, estamos ahí al 100 para todos ustedes. Ya saben, cuídense mucho y pues ya saben, y aquí pues como les digo mis amigos, pues los estamos invitando aquí. Y aquí estoy con mi amigo, aquí también ya saben, el Toño, pues aquí estamos los dos de la Galarza. Estamos de la Galarza. Pues ahí saludos para todos, la Galarza ya saben mis amigos, y aquí está mi amigo el Toño. No, quizás si no se acuerdan de él, pues miren, si los que lo ven en la Galarza, pues aquí estamos aquí. Sigue la Galarza y la Colonia para acá. Cuídense mucho. Ahora pues, cuídense mucho mis amigos, y ya saben, principalmente para todos los de la Galarza y de la Colonia. Pues los que nos vean, ya saben, aquí está Sergio, Sergio Quiroz, pues aquí estamos. Y Toño, pues ya saben, pues los invitamos para todos ustedes. Pues cuídense mucho, y para el sábado en la noche, pues voy a hacer un en vivo para todos ustedes. Espero que se colecten ahí en vivo, ya saben mis amigos, pues los esperamos. Cuídense mucho, y adiós, y hasta la próxima.